En este video veremos a la figura de Vision de la película Captain America Civil War. Lo peculiar de esta figura es que es un bootleg, una figura pirata, pero está genial, se ve increíble, hasta parece que es original. Viene de China, apareció por primera vez en Ebay hace algunos meses, y no solamente hicieron a Vision, sino también a los demás personajes. Está Captain America, Iron Man, Black Panther, Winter Soldier, Falcon, Black Widow, Scarlet Witch, Hawkeye y Giant Man. Hawkeye tiene el traje con el que aparece en la película de Civil War, pero los colores son más claros. Y Giant Man, Hawkeye y Vision son los mejores. Los demás no están muy bien proporcionados, se nota luego que son bootleg. Y bueno, aparte con Vision se lucieron, se ve muy muy bien. Todas miden 7 pulgadas, lo que las hace más grandes que las Marvel Legends, y más chicas que las Marvel Select, quedan justo a la mitad. Yo pensé que iban a estar en escala con las Select, pero pues no. Entonces, como les digo, con las Marvel Legends no están en escala, pero Vision, como en la película es un personaje bastante alto, la figura queda perfecta con las Legends. El precio es de aproximadamente 10 dólares, y el envío, pues, dependerá de dónde vivan. A mí me costó creo que otros 10 o un poco menos, no recuerdo. Y tardó como cerca de un mes en llegar. Un poco menos de un mes. No tiene un empaque, viene en una bolsita dentro de esta cajita. Pensé que habría que armarla por lo pequeño de la caja, pero no, ya viene ensamblada. Solamente que estaba toda doblada y con la capa separada. Y lo bueno que no se maltrató. Bueno, ahora veamos a la figura de Vision más de cerca. La escultura del rostro es bastante buena. Si no fuera por la mala aplicación de pintura en los ojos, luciría mejor. Tiene varios paneles en el rostro, como aquí alrededor de la boca, en la mejilla y en la sien. Que no están muy bien marcadas las líneas. Si estuvieran como en estos paneles, también luciría mejor. Por favor, la gema no está pintada. Aquí tiene exceso de pintura. Podemos ver los paneles en los costados. Como les digo, están mejor marcados que los del rostro. También tiene diversos paneles en el cuello. Este de aquí está pintado de verde. Aquí al frente, en el cuello, también tiene más paneles. En esta sección está texturizada. Se nota que la cabeza y el cuello tienen diferentes tonos de color. Y eso es porque el cuello está pintado y la cabeza está moldeada en el color de lo que sería la piel. Esta parte que se supone es lo que sujeta a la capa. Creo que debería de ser dorada. Pero pues lo pintaron de un tono similar al de la capa. Aunque un poco más brillante. Las aplicaciones de pintura aquí no están muy bien terminadas. Pero pues no es completamente malo. Considerando que es un bootleg. El traje está completamente texturizado. Me gustó mucho cómo quedó la textura. Se notan los músculos. Tiene dos problemas de proporciones. El primero es que los pectorales están muy chicos. Tiene mucho espacio en esta área. Empiezan desde aquí. Y creo que deberían de comenzar desde este corte. El segundo problema se los voy a mostrar más adelante. Bueno, continuando. Tiene estas líneas que son como costuras. El cinturón creo que debería de ser de un tono un poco más oscuro. Y esta parte de color dorado. En los costados tiene estos diseños. Que solamente están pintados. Los brazaletes están bien pintados. Pero creo que deberían de llevar unas líneas doradas alrededor. Las partes que se supone son la piel. Como en las manos, el cuello y en el rostro. Son de un color como entre rosa y morado. Se supone que deberían de ser de un color similar al de los brazaletes y de estas áreas. Si no es que el mismo. Pero en la figura creo que le da un buen contraste. Aunque no es el color correcto. Los costados de las piernas tienen pintados estos diseños de color rojo. Estas líneas como de costuras continúan. Me gusta como se ven las arrugas en las rodillas. Y más abajo tenemos las botas. Están bien pintadas. Las botas tienen estas líneas en color dorado. Los brazaletes deberían de ser igual de brillantes que las botas. Y también tener algunas líneas de color dorado. Ahora, el segundo problema son los pies. Que están enormes. Deberían de terminar por lo menos como por aquí. Pero bueno. Tiene algunos paneles en estas partes. Y así se ven por la parte de las suelas. Aquí inclusive dice Marvel 2016. La capa está texturizada en ambos lados. Tiene varios paneles en alto relieve. Como aquí abajo. O aquí arriba. Y también varias líneas en bajo relieve. Me gusta como está ondulada la capa. Y también la caída que tiene en los hombros. Se ve bastante natural. Puede separarse. Aquí está por la parte interior. Estos paneles de abajo están pintados de color rojo. Creo que más bien deberían de ser dorados. O diferentes tonos de amarillo. Y está moldeada en plástico de color amarillo. Aprovechando que no tiene la capa. Podemos ver la parte de la espalda. Los músculos están bien marcados. Se pueden ver algunas arrugas. Las costuras en los costados. El cinturón. Está también texturizada la parte de atrás. Estas franjas. No sé si están correctas. En que una sea más gruesa que la otra. Ahí sí. No sé. Hasta lo dotaron con nalgas de buen tamaño. Tiene unas arrugas. Las piernas. También continúa la textura. Y tiene unas arrugas en las botas. Veamos ahora la articulación de Vision. La cabeza está en una esfera. Pero el movimiento es algo limitado. Puede girar. Pero cuando está de lado. Parece que está viendo en ángulo hacia arriba. Puede inclinarse un poco. Y moverse hacia arriba y hacia abajo también muy poco. Los hombros pueden girar 360 grados. Se pueden ceñir los brazos al cuerpo bastante bien. Se pueden mover hacia afuera solamente hasta aquí. Los bíceps giran. Tiene doble punta de articulación en los codos. Las manos pueden girar. Tiene una esfera en el torso. Se puede mover hacia atrás. Hasta aquí. Y hacia adelante solamente hasta aquí. Que es casi nada. Es muy limitado el movimiento. También no puede girar mucho. Se mueve hacia los lados bastante bien. Como les digo. Tiene una esfera aquí. Y en esta parte donde está conectada. Es lo que permite que se pueda mover hacia los lados más. Creo que no puede girar porque esta área es algo gruesa. Las piernas están muy flojas. Al igual que el torso venían flojas. Las piernas están en esferas. Se pueden mover hacia el frente. Pero por el ángulo en que está este corte. Salen en ángulo hacia afuera. Tienen esta otra articulación que puede bajarse. Que se supone le da mejor elevación. Pero no le veo mucho la diferencia por lo mismo del ángulo en el que está. A lo mejor si se pudieran mover completamente rectas hacia el frente. A lo mejor ahí sí se notaría la diferencia. Pueden girar un poco. Tiene doble punto de articulación en las rodillas. Y los pies están en esferas. El movimiento hacia adelante y hacia atrás es muy limitado. Pueden girar. Y pueden inclinarse hacia los lados. Bastante bien. Y se me olvidaba que también puede abrir las piernas. ¡Uaaaa! Aquí está Vision comparado con sus compañeros de equipo. Todavía no tengo las versiones de Civil War de Iron Man, de War Machine y Spider-Man. Aún así creo que están en buena escala. Menos War Machine que es un poco más chico. Creo que el nuevo sí va a estar en mejor tamaño. Aquí está junto a otros Avengers. Thor es el más alto. No recuerdo si en la película Thor y Vision están de la misma estatura. Pero las figuras creo que están de una escala perfecta. Aquí está junto a la versión de 3 3 cuartos de Hasbro. Esta tiene colores metálicos. Y también la piel la tiene rosada en lugar de roja. Aquí las vemos un poco más de cerca. A la de Hasbro no le pusieron textura. Pero tiene los músculos bien marcados. Aquí vemos las capas por la parte de atrás. La de Hasbro también tiene la textura como de los circuitos. Pero a lo mejor no se alcanza a ver tanto porque el color es metalizado y brilla mucho. Y me gusta que por lo mismo del color hace muy buenas sombras en las arrugas de la capa. Aquí está junto a la builda figure de Ultron de Marvel Legends. Y se ve que están en buena escala. Y aquí está junto a Captain America de la película Winter Soldier de Marvel Select. Yo pensé que iban a estar del mismo tamaño pero pues Vision es más chico. Entonces definitivamente queda mejor con las Marvel Legends. Esta figura es una muy buena opción. Ya que pues hasta ahora Hasbro no ha sacado una versión oficial de Vision. Creo que vale la pena porque para ser bootleg está muy bien hecha. La escultura está genial. El material con el que está hecha pues no está mal. La pintura pues no está muy bien. Pero inclusive hay muchas Marvel Legends que aún siendo productos oficiales. Las aplicaciones de pintura están peores. Y la articulación pues lo malo que las piernas están muy flojas. Y el rango de movimiento del torso pues es limitado. Pero aún así pues les digo para ser bootleg está bastante bien. En lo personal no me gustan mucho los bootleg. A menos de que estén también hechos así como Vision. Aparte pues no hay esta versión de Vision en Marvel Legends. Entonces no veo por qué no conseguirla. Ya dependerá de cada uno de ustedes si es que deciden mejor esperarse a la versión oficial. O van por este bootleg. Les recuerdo que la pueden conseguir en eBay. Y bueno, espero que les haya gustado este review. Y ahí nos vemos. Adiós. Bye. Adiós. Gracias.